Hola a todos, soy Dani y estoy aquí de nuevo en Minecraft para traeros un nuevo truco. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer lo que estáis viendo por ahí detrás, lámparas de redstone encendidas sin palancas, sin antorchas ni nada que llame demasiado la atención. Vamos a ver cómo se hace. Para poder hacer esto necesitaremos saber hacer redstone retroalimentada. Como veis, aquí no hay ninguna fuente de energía a la vista, ni palancas, ni antorchas, ni placas de presión, ni nada. Para conseguirlo necesitaremos lo siguiente. Un bloque donde irá la redstone retroalimentada, polvo de redstone, un repetidor, dos antorchas de redstone, un pistón de los normales y otro bloque con el que haremos el mecanismo. Lo primero que tendremos que hacer es construir una estructura como la que estáis viendo, en forma de L y en diagonal al bloque donde irá la redstone. Ahora colocamos la redstone en el bloque, el repetidor aquí, le damos energía con una antorcha de redstone, colocamos el pistón y por último ponemos aquí una antorcha de redstone que activará el pistón y hará que el repetidor salte, haciendo que la redstone de este bloque se quede encendida. Como siempre, en este tipo de trucos tendremos que tener cuidado ya que si actualizamos un bloque adyacente a la redstone, esta se apagará, como podéis ver. Y bueno, como os he comentado al principio, gracias a la redstone retroalimentada podremos hacer lámparas de redstone que estén siempre encendidas sin antiestéticas palancas ni antorchas de redstone. O incluso también podremos hacer otra serie de mecanismos, como por ejemplo un bad switch muy simple de un solo uso, aprovechando que al actualizar un bloque, la redstone se apaga. Como veis, la redstone sobre el bloque naranja es la que está retroalimentada, y al encender el horno esta se apaga, haciendo que se abra la puerta. Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado. La verdad es que es un truco bastante interesante, sobre todo porque gracias a él podremos hacer farolas muy chulas con lámparas de redstone, en vez de usar glowstone, que a mí personalmente no me gusta. Y nada más, un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!